... Efectivamente mis amigos y vamos ya con las noticias culturales en nuestro tiempo aquí en de tarde en casa. La bienvenida a ustedes que ahora mismo nos sintonizan y espero que se queden hasta las 6 porque todavía nuestro tema se alarga hasta esa hora. A propósito, entre las notas, Nueva Peña, tarde de toque de cajón espiritual en el Centro Cultural Bert Boulevard 66 de Artex. Situen San Rafael, esquina Consulado, Centro Habana. Esto es por parte de la agrupación folclórica, músico, danzaria de cantos espirituales en Sina Cheche a partir del mes de octubre a las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Los primeros y últimos domingos del mes, es decir, que en el mes de octubre serían los correspondientes a los domingos primero y 29. No se pueden perder esta peña de cajón de canto espiritual que va a ser en Boulevard 66. Y bueno, al principio, cuando empezaba el programa, hablábamos sobre apuntes en torno a la guerra cultural, una publicación que le pertenece a la editorial Ociansur. Y para eso hemos invitado aquí, en vivo, hoy con nosotros al periodista de la editorial, Rodolfo Romero. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué bueno que estés aquí. Es un placer. Y bueno, Rodolfo, se impone, antes de hablar sobre los apuntes en torno a esta guerra cultural de Abel Prieto, primero saber qué es o qué hace la editorial Ociansur. Sí, la editorial Ocianpres Ociansur lleva 25 años trabajando en Cuba. Es una editorial latinoamericana que promueve las ideas de la izquierda latinoamericana a través de la obra de sus principales pensadores. Tiene un grupo de colecciones que se distribuyen en todo el continente. Lo mismo, colecciones dedicadas, por ejemplo, a la vida de obra de Roque Dalton, de forma general, la obra latinoamericana. Y colecciones que también, muy puntualmente, están enraizadas al tema Cuba. Por ejemplo, la colección Fidel Castro, el proyecto de Turay Che Guevara. Y también una colección específica dedicada a la Revolución Cubana, en la cual se enmarca este nuevo libro que estamos presentando ahora en La Habana. Precisamente, Abel Prieto, otra vez vuelve, pero con apuntes en torno a la guerra cultural. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué puede encontrar el lector en las páginas de esta publicación? Yo creo que es un volumen muy pertinente en estos momentos. No solamente son apuntes sobre la guerra cultural. O sea, aunque se centra y hay un insumo perfecto para el debate cultural que hoy se vive en Cuba, creo que va mucho más allá. O sea, en los textos que se compilaron para esa edición, hay textos que hablan de cultura, de cubanía. Hay intervenciones de Abel Prieto en diferentes eventos donde él ha participado. Lo mismo presentando libros, haciendo elogios a determinadas figuras de la cultura, como Amman Malatelar, Miguel Barnet. Miguel Barnet, perdón. Y yo creo que lo fundamental es que no solamente el lector va a encontrar ahí temas relacionados con la cultura, sino también análisis muy precisos, argumentos bien fundamentados sobre las problemáticas actuales. ¿Qué pasa con los reality shows en Cuba? ¿Qué está consumiendo la juventud? ¿Cómo la cultura puede hacer frente a esa situación y cómo debe hacerlo? Yo creo que es un libro que si es bien es de cultura, pero también es de cubanía. ¿Cómo no? Y para la juventud sobre todo creo que viene muy bien en estos tiempos actuales. Claro que sí. Óyeme, aparte de esta publicación, ustedes tienen otras, pero vamos a hablar sobre la presentación que va a haber en el pabellón Cuba. Pero quisiera que me dijeras ahora mismo si hay alguna persona que estoy seguro que sí está interesada en recibir apuntes en torno a la guerra cultural, ¿cuándo se estaría presentando? Sí, este libro se va a presentar el próximo lunes 2 de octubre a las 4 de la tarde en la Casa de la Alba Cultural. Ahí va a estar Abel Prieto y también va a estar Ernesto Limia, que es el prologista de este libro, de conjuntamente con el equipo y todos los interesados que puedan acceder ahí en la distribución de libros es gratuita. Allá. Y pueden estar ahí perfectamente con nosotros. Bueno, pues ya lo saben ustedes, mis amigos, los que somos amantes de la literatura, aquí ya lo tenemos a disposición de todos ustedes. Va a ser la presentación, repetimos, en la Casa de la Alba Cultural, el próximo... Lunes 2 de octubre a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, lunes 2. No se lo pueden perder y es gratuito, así que me parece que nos sirve hasta como material de estudio, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre lo que es la cultura cubana y la cultura cubana contemporánea, que a fin de cuentas nos interesa a todos nosotros. Bueno, yo sé que Ocean Sur tiene además otras publicaciones, como bien habías comentado, pero también tiene un punto de encuentro, tendrá un punto de encuentro con su público y otros libros. Sí, la semana que viene también empezamos el día 2 con esta presentación del libro de Abel Prieto, pero el Pabellón Cuba va a ser sede también de dos presentaciones importantes. Una es el 3 de octubre, que es un folleto dentro del proyecto de Che Guevara que se llama Cartas de Despedida. Es una edición, yo diría, de lujo, que tiene las cartas de despedida de Che Guevara a Fidel Castro, a sus hijos, a su familia, y también acompañado a los falsimilares de Puño y Letra de Che Guevara. Es un cuaderno que se va a presentar en el Pabellón Cuba. El 3 de octubre, en el marco también del aniversario del grupo de actividades en jornada, el 50 de aniversario del asesinato de Che en Bolivia, el próximo 8 de octubre. Y el día 5 de octubre, también en el Pabellón, vamos a presentar el número 2 de la revista Contexto Latinoamericano. Es una revista que ya se presentó la primera edición de la segunda temporada en Casa de las Américas hace unos meses atrás. Y este número específicamente va a estar dedicado al 50 de aniversario del asesinato de Che en Bolivia y también al centenario de la Revolución de Octubre. Son dos hechos que queremos muy importantes rescatar en este momento. Y también ha acompañado, como siempre hace la revista, de un grupo de artículos de opinión sobre la realidad en América Latina y el Caribe. Eso va a estar pasando en el Pabellón Cuba el día 5 de octubre, también a las 3 de octubre. Bueno, pues increíblemente la presencia de Ocean Sur es muy importante para nosotros y el contexto latinoamericano que vivimos en este momento. Y estamos invitando al público a que no se pierdan estas presentaciones. Bueno, básicamente la de la publicación que les estábamos presentando, pero también todos los otros artículos y revistas que tiene la editorial. Quisiera, a modo de adelanto, no sé si me puedes decir qué va a estar pasando en los próximos meses o ya casi al terminar el año o inicio del año, fíjate que me adelanto, con la editorial. ¿Qué nuevas publicaciones vamos a poder encontrar? A ver, este libro de Abel Prieto es una idea de nuestro presidente David Orchman que no saliera solamente, digamos, esta temática, sino que estuviera acompañado de otros dos libros. Uno es Argumentos culturales de la Revolución Cubana, que es una compilación también sobre el tema de cultura, pero de la obra de Fidel Castro. Y otro importante libro que próximamente se estará presentando es Influencia de la cultura norteamericana en Cuba. A raíz precisamente de este nuevo vínculo, digamos, entre ambos países, es un análisis del profesor Jesús Arbolea, explicando un poco cuánto la cultura norteamericana ha influido también en esta rica cultura cubana y como bien sabemos, ha habido de diferentes países y también de la cultura norteamericana. Son tres libros que creo que va a ser, son importantes leerlos por separado, pero también el lector va a encontrar puntos en común porque al final forman parte de lo que es la cultura cubana de hoy y son insumos que nos van a servir para cualquier debate cultural que deseamos tener. De estudio, como yo decía, es material de estudio. A veces nosotros no podemos ir a las presentaciones de los libros cuando salen a la luz porque se hacen una sola vez y entonces es un poco difícil. Igual, no sé si están distribuidas sus publicaciones en diferentes librerías del país. A ver, los libros de autorización sur se distribuyen en América Latina, en diferentes países. En Cuba se vende en los puntos de venta, sobre todo pensado para el turismo, pero la mayoría de estos libros tienen una coedición nacional y es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos trabajando en la edición nacional del libro de Aver Prieto para rápidamente ponerlo en los puntos de venta del país. O sea que en los próximos meses también este libro va a estar a la venta en la librería en moneda nacional. Digo, para las personas que no van a poder asistir. Exacto, de todas maneras, los que puedan asistir en la invitación y van a tener su ejemplar en la Casa del Alba. Bueno, ya no se lo pueden perder, saben ustedes, es una oportunidad única que ofrece la editorial Ocean Sur y específicamente la Casa del Alba Cultural con estos apuntes en torno a la guerra cultural de la autoría de Aver Prieto. Gracias a ti, Rodolfo, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por haber estado aquí. En la televisión interactiva pueden comunicarse con nosotros aquí en el estudio. Será un placer hablar, escuchar su voz. Ahora continuamos de tarde en casa y lo hacemos con música. Viene León y Torres y uno también de sus primeros éxitos. Ella sabe. Buenas tardes.